la importancia que tiene este evento es que vemos que constantemente en latinoamérica y también en bogotá vemos una creciente e influencia de asia en la cultura colombiana y vemos muestra esos grupos crecientes de kpop de otakus vemos que las redes sociales han han hecho un buen trabajo en incrementar esto de la cultura aquí y otaku siempre se habla en muchas cosas como empoderamiento y todo eso de sacar el niño interno acá es donde realmente nosotros podemos sacar nuestro niño interno y ser siempre lo que realmente somos aquí podemos ser quienes somos este tipo de espacios nos permiten tener dinámicas diferentes a las que estamos acostumbrados permite que niños jóvenes e incluso adultos puedan disfrutar de espacios alternativos donde pueden compartir sus gustos por el anime por la cultura wiki y por otros tipos como de música cosas alternativas que no se ven con mi mente biblio red el universo en cada espacio de lectura leer para la vida